Una integrante del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco encontró el cadáver de su hija que se encontraba desaparecida y que tenía cuatro meses de embarazo. Fue aproximadamente a las cuatro de la tarde de este miércoles cuando la comisaría de Tlaquepaque recibió el reporte por parte de una persona que aseguraba saber dónde se encontraba su hija que se encontraba desaparecida desde este pasado 10 de mayo. Los uniformados acudieron al sitio referido y al ingresar a una casa ubicada en el cruce de las calles Libertad y Derecho en la colonia Francisco Silva Romero de Tlaquepaque encontraron a varias personas las cuales le refirieron a los policías que el cadáver de una mujer se encontraba al interior de un pozo dentro de esta finca. Hasta el sitio acudieron integrantes del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco quienes aseguraron que en la zona había más cadáveres. Sin embargo, la comisaría de Tlaquepaque solo confirmó que conforme al dictamen de paramédicos solo fue encontrado el cadáver de una mujer sin que se informara su edad o días de evolución cadavérica. Las integrantes del colectivo aseguraron que la bioxisa tenía cuatro meses de embarazo y que desde el pasado 10 de mayo no se sabía nada de ella. Cabe mencionar que tres personas fueron detenidas en estos hechos. Se trata de dos hombres y una mujer que se encontraban en la casa donde se realizó el hallazgo y trascendió que es usada para el consumo de varios enervantes. Antes del cierre de esta edición, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco informó que el cadáver de esta mujer ya fue identificado por sus familiares y que en efecto corresponde con el registro de búsqueda. Ya serán peritos especializados del Instituto Jaliciense de Ciencias Forenses los encargados de determinar las causas exactas de muerte. Informó Quetzal Vargas.